...combinación porque se tapan tus poros y te salen granitos con toxinas. Por eso Asepsia incorpora uno de los elementos de la naturaleza que más absorbe la grasa, el carbón. Presentamos el nuevo carbón Asepsia Carbón. La exclusiva fórmula del nuevo carbón Asepsia Carbón se lleva la grasa, mientras remueve toxinas purificando poro a poro, dejando tu piel perfectamente limpia. Tienes que sentirlo, nuevo carbón Asepsia Carbón. Rápido, Asepsia. Y ahora, encuéntralo en...